¿Qué pasó, gente? Antes que nada quisiera agradecerles por todo el apoyo que ha tenido el video anterior, simplemente lo hice para intentar ayudar a gente que veía que tenía ese problema, y yo sabía una o dos soluciones, y pues para no andar poniendo nada más copypates, 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 les hice un video, viendo todo el éxito que este tuvo, y viendo también la cantidad inmensa de comentarios con los que me han bombardeado, Dios. Perdónen si a veces me tardo en responder, pero es mucho, simplemente es mucho para que una sola persona como yo intente responderos todos y cada uno de ellos, fuera de eso lo intento, si se me pasan uno o dos, disculpen. Bueno, para no ser tan largo el video, simplemente estará dividido en cuatro partes, déjenme veros, la primera parte será relacionada a problemas de la cámara AR, la segunda parte GPS error, la tercera parte problemas con la aplicación que se cierra sola, y la cuarta parte, errores ordinarios y un tanto raros, como error de servidor, el onboard avatar reset, o que no salgan pokémons o poképaradas cerca. Eh, disculpen, no olvidaba, pero fuera de esto quisiera agradecer antes a todos los que se han suscrito al canal, porque me motivan a seguir haciendo esto, a intentar ayudarles de cierta forma, y que puedan disfrutar de este gran juego que es Pokémon GO. Si es que, simplemente les pediría, por favor, que si tienen algún error que no haya sido mencionado en este, o en el video anterior, en el cual tendrán en la descripción de este mismo video, háganmelo saber, díganme muy detalladamente, por favor, qué puede estar pasando, o cuál es su problema que tienen. Bueno, empecemos primeramente con los problemas de cámara AR. Vale, estos problemas generalmente están relacionados con el giroscopio, o sea, preguntarán, ¿cómo rayos veo si tengo giroscopio? ¿Cómo rayos arreglo esto? Intenten ver un video que les deje abajo en la descripción, todavía no sé cómo añadir videos aquí, de que da clic aquí, pero bueno, está en la descripción. Si tu celular tiene giroscopio, efectivamente este lo lograrás ver si mueves tu celular a tu alrededor, como quizás estarán viendo en la pantalla ahora mismo. Pero si estás viendo el video en tu celular y este no se mueve, por más que muevas arriba, abajo, izquierda, derecha, lo tires, lo rebotes, hagas lo que es el celular y el video no se mueve, y necesitas usar tu dedito, esto indicaría malos noticias, ya que no tendría giroscopio tu celular. Y no hay una solución a esto, ¿vale? No hay alguna aplicación que te pueda añadir giroscopio, ya que esto es algo interno del celular mismo, si no lo tiene, no se puede, simplemente lamento dar esas noticias. Fuera de esto, puedes jugar Pokémon GO sin ningún problema, claro, vas a tener el problema de que no vas a poder ver los Pokémon a través de tu cámara, pero puedes intentar seguir haciendo esto, seguir jugando de esta manera, y si a futuro consigues un celular con giroscopio, tu progreso se quedará guardado y no tendrás que iniciar desde cero. Aunque hay algo curioso en esto, y es una cita, que ya estarán viendo ahora en pantalla, Boogey, el payaso, hace 35 minutos. Es todo, he encontrado tal cual copia y pega en dos lugares, solamente dos lugares he visto, fuera de eso no sé si sea oficial, si sea realmente, pero veamos, ya se confirmó que no es el giroscopio lo que provoca el error de la radiada aumentada, Es de los servidores, depende del lugar donde estés, al no ser lugares verificados, las fallas como esta, de no cargar a los Pokémon en radiada aumentada, es por las zonas donde vivas, desde países hasta colonias. Algunos se les ha solucionado moviéndose del lugar, o conectándose a otras redes Wi-Fi. Yo soy de los que no pueden usar la radiada aumentada, pero sí puedo ver videos 360, todo estos errores se solucionan cuando salga la versión oficial en tu país. Así es que si solamente sea cuestión de esperar, esperemos. Y en caso de que no tengan giroscopio, lamento decirles que no hay solución a esto. Y pueden verlo intentando ver el video abajo en la descripción. Sí, ya saben, si les pongo algún problema de que no detecta el Pokémon en la cámara, no pueden verlo con la cámara, orientación, error de orientación en la cámara, todo relacionado a la cámara y el Pokémon, es esto, error de cámara R. Bueno, continuamos con la segunda parte que es GPS error. Cualquier problema relacionado al GPS o con el detectificación exactamente, es esto. Siempre que con el GPS no haber muchas opciones, les recomendaría solamente tres cosas, entre una o dos extra. La primera es que revisen la conexión intentando conectarse a otro lugar. Por ejemplo, si están en Wi-Fi, intenten usar su celular como modem, bueno, otro celular en caso de que tengan, o otra conexión cercana, y ver si esto se arregla. La segunda opción es que revisen con gente cercana, algún grupo cercano de Facebook en Pokémon, Pokémon Go, Chile, Perú, Ecuador, no lo sé. Que no haya este problema y no sea algo regional. La tercera opción es que revisen que efectivamente, ubicación de prueba esté desactivada. Quizás estén preguntándose, ¿cómo desactivo ubicación de prueba? ¿Los mandaré al primer video? Espero que no desmoeste en caso de que no sepan y no lo pondré para no hacer más algo el video. El link del primer video está en la descripción. En caso de que nada de esto sea problema y hayas atrapado sin problema alguno tu primer Pokémon, sea Charmander, Squartor o Gorbasaur, Sería un error temporal simplemente. Eso y ver que efectivamente tu celular tenga Google Maps y Google Play actualizados. Y espero por favor no estés intentando jugar desde una tablet. Son contadas las personas que pueden presumir de tener una tablet y jugar Pokémon Go. Si nada de esto sirve, prueba ir a ajustes, ubicación, y prueba ir cambiando las opciones de modo, a ver si alguna de estas mejora algo, en mi caso uso harta precisión. Así que ya saben, problemas que sean directamente a GPS, que vean la línea roja de GPS error o algo parecido, es esto. Bueno, sigamos con esta parte y esta vez toca apps que se cierran solas. En caso de que se cierre solo, por cualquier razón, se cierra solo, crashea, no abre pantalla gris, pantalla negra, esta es la sección indicada, ¿vale? Vamos primero a ver qué puede estar pasando. Si DAP te anda bien y el problema sea que se cierra al intentar atrapar tu Pokémon inicial o creando el personaje, díganme, ¿han probado a liberar un poco la memoria de Ramos en mi humor interna? Puede que esa sea la razón. Fuera de ello, ¿todo bien con los requisitos mínimos? Recuerden que su salud necesita cumplir los requisitos mínimos, tal cual están en el video anterior y yo os invito a que lo vean para no hacer más largo este video, por favor. Puede que esa sea la simple razón de que no funcione, una incompatibilidad directamente o algo fuera de lo normal. Recuerden que debe de ser KitKat o Dollypop y no Jelly Bean, tampoco tablet, por favor, ni iPhone. Fuera de esto, si ya revisaron los requisitos mínimos y no así les da problemas que se cierre solo, les recomendaría solamente que liberaran un poco de ramo de memoria interna usando la aplicación GreenMaster. La encuentran en la PreStore y es gratis completamente. Es fácil de usar, prácticamente la aplicación te lleva de a manita y técnica que debes de hacer, solamente ten cuidado en que borra y que no se borra. Si aún así nada se soluciona, como un ultimatum y solamente última opción, les recomendaría usar GDTools. Estoy viendo que podría ayudar en el caso que documentaba un usuario llamado Dagger y esto es una cita directa del funcionamiento de GDTools. La aplicación prácticamente falsifica los requisitos de estos celulares que estos tengan. Eso sí, necesitaría hacer ROT. ¿Cómo rotea un teléfono? Simplemente busca en Google KingRot. La página te mandará ahí de cómo rotear tu teléfono y te dará una aplicación o puedes verlo en el video o buscando algún video aparte. Cualquier cosa, el video de cómo usar GDTools está abajo en la descripción igualmente. Inténtenlo como un ultimatum. Bueno, empecemos con la sección de problemas random, problemas comunes y no tan comunes. En este caso empezamos con que no salen Pokémon o Poképaradas cercas. Digan, me han probado moverte de la zona del mapa en la que estás. Digamos, ir un poco más lejos, 10, 15 minutos caminando. En caso de que no veas explosiones de hojitas alrededor del mapa, ahí es donde salen los Pokémon. Fuera de eso, si ya atrapas a tu Pokémon inicial y abajo a la derecha ves siluetas de Pokémon cerca en una rayita branca, todo está bien, solo debes moverte un poco. Las Poképaradas y los gimnasios varían mucho, si no ves a alguno cerca, camina un poco más lejos. O directamente prueba a meterte a algún grupo de Facebook, digamos Pokémon GO, Chile, México, Estados Unidos, no sé, etc. Y ver si hay Poképaradas o algo cerca de donde estás. Igualmente te sirve estar en grupos de Facebook de tu ciudad, porque así puedes ver si existe algún otro error. Por ejemplo, los errores regionales que veo que está teniendo Colombia y algunas partes de Chile. No habrá un general, sino que hay zonas muy específicas donde ni siquiera los deja conectar con el GPS. Seguimos con este error que es error del servidor. Vale, cualquier cosa que sea relacionada con el servidor. Y vean que, por ejemplo, sale una pantalla con todos los Pokémon de fondo y una leyenda que dice algo como error con el servidor. Por favor, inténtalo más tarde. El mismo error te está dando la solución. Inténtalo más tarde. No es nada grave, es un problema más que normal. Hay videos que te dicen, haz esto, haz aquello, prueba esto y funcionan. Pero tienen trampa, no te dejan jugar. Solo dale tiempo y verás que este error desaparece con un par de minutos. O en casos extremos, hasta una hora. Bueno, vámonos con un problema un tanto más dedicado. Que sería, problema de analizar el paquete. Esto generalmente es, esto es porque no tengas activada la opción de instalar APK desconocidas. O sea, aplicar instalaciones fuera de la Play Store, que no estén ahí precisamente. Y que revises precisamente que tu versión sea KitKat o Lodipop. Ya divin, he estado viendo que he estado dando mucha data. Igual en tablets, espero que no, intenten instalar en tablets. Y si lo intentan, usen G de Tours. Quizás les pueda funcionar mucho en estos casos. Y si a pesar de esto siguen teniendo el problema, puede ser que da APK de por si esté dañada. Tienen unos links abajo que les volveré a dejar los links de la descripción. Intenten con el link de Mega, es seguro. Yo mismo lo subí, yo mismo estoy usando esa APK. Así es que no hay ningún problema. Igualmente como mencioné, tiene que ser una versión 4.4 o superior. Y es así como llegamos casi al final, con este error que odio en particular. El cual es Onboard Avatar Ready Set. Créanme que odio. No encuentro una solución tal cual. Y todo lo que puedo dar es, son posibles. Posibles soluciones. Solamente una sola persona he logrado ayudar con este error. Pero bueno, veamos. Este error en específico no tiene una solución como tal. Así es que en caso de que sepan algo, nos ayudarían demasiado a mí y a otra gente. En específico, un grupito por ahí que tenemos. Se genera más en tablets. Y por problemas directamente con la versión de Android Jelly Bean. ¿Vale? Esto lo he notado mucho. Recuerda que debe de ser KitKat o Dollypop. 4.0 o... 4.4, perdón. O superior. Fuera de esto, no sabría cómo ayudarlos en algo que directamente no tiene solución aún. Al ser poca la gente con este error. He estado metido en Reddit. Un grupo que me pasaron. Bueno, no sé si llamaron grupo. Una pequeña discusión. Y dado que aún no tiene solución. Lo que yo les he recomendado son solamente dos cosas. Uno, tratar de instalar el app nuevamente borrando todo, todos los datos de esta. Y liberando un poco de memoria RAM con Green Master. Igual tengan en cuenta que este error puede ser debido a que la APK esté corrompida. Intenten descargarlo del link de abajo que les proporciono de Mega. Y otra es que intenten con GED Tours. Si no saben cómo usar GED Tours, me disculpo, no les enseñaré cómo usar GED Tours. Les dejaré un link tutorial abajo para que sepan cómo usarlo. Esto con la finalidad de no hacer más largo este video que de por sí ya está resultando largo. Si a pesar de todo esto no logras encontrar tu error, no lograste encontrar una solución. Créeme que te invitaría con gusto a ver el primer video. Donde a pesar de ser un corto video explico lo más básico. Desde cómo está dado hasta los requisitos mínimos. Si aún así estás seguro que tu error no aparece, no lo menciono en ninguno de los dos videos. Te invitaría a que lo comentes en los comentarios. Vaya, comentar en los comentarios, vaya redundancia. Bueno, pueden dejarlo ahí y ver qué podría recomendaros o qué podría decirles. Eso sí, denme tiempo a que les pueda responder y les pueda dar algo certero. En caso de que sepa y tenga solución. En caso de que no, les seré honesto y les diré usen como un ultimátum GED Tours. GED Tours deben usarlo solamente como última opción, por favor. No quiero problemas con que pueda haber una mala instalación en el ROT y esto pueda afectar su teléfono. Bueno, queda tiempo libre. Haré que el video dure 15 minutos, así es que solamente me gustaría agradecer a todos. Nunca pensé que llegaría tan rápido a 100 suscriptores. WTF. En serio, muchas gracias por todo. Espero que pronto tengo que hacer una especial de 100 subs como esa tradición. Algo se me debe de ocurrir. Fuera de eso, gracias a todas las personas que estarán apareciendo en los videos, en el video ahora mismo. Y a pesar de que soy un poco torpe en esto y en cierta forma solo intento, intento entre muchas, 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 muchas comillas, ayudares. Espero ser de algo de ayuda o que haya sido de ayuda para alguien. Y pues gracias por sus suscripciones, gracias por todo. Y os invitaría a mi página de Facebook para poder crecer un poco más en esto. Y no sé qué más decir. Si es que música de fondo para llenar los 15 minutos. Gracias por ver el video.